Si usted sale del municipio de Escobedo por la carretera 53 hacia el Carmen, Nuevo León, pasa a ese municipio y pasa a Basolo, llega a Hidalgo, Nuevo León. Ahí se encuentra Agustín Martínez con una lamentable noticia. Agustín, adelante. Luis Carlos, buenas tardes. Saludamos al auditorio que está siguiendo la transmisión de Telediario Mediodía este jueves. Nos ubicamos en el municipio de Hidalgo, Nuevo León, donde se registra despliegue y fuerte movilización policíaca tras el caso en el cual un hombre de 38 años de edad falleció después de ser víctima de un atentado a balazos en el interior de su domicilio ubicado en la zona centro de esta localidad, a unos 25 kilómetros hacia el noroeste de la zona metropolitana de Monterrey. Aquí en el lugar se encuentran ya los peritos realizando las últimas labores de campo para tratar de esclarecer en coordinación con los agentes ministeriales este hecho que cobró la vida de una persona identificada como Raúl, de 38 años de edad, cuyo cuerpo quedó boca abajo sobre una cama en uno de los cuartos después de que recibió un disparo en la cabeza. Trasciende que varios hombres fuertemente armados llegaron hasta este domicilio y comenzaron a disparar. El afectado trató de refugiarse en una de las habitaciones pero fue alcanzado por uno de los proyectiles los cuales también dañaron en forma importante la fachada de la casa, el barandal principal y también una camioneta Toyota Hilux de color oscuro, color negra que se encuentra ubicada aquí en la parte exterior de la vivienda. La zona es resguardada por policías municipales de Hidalgo mientras agentes ministeriales se han desplegado en los alrededores en busca de información que permita llegar a algunas pistas y que a su vez den lugar a la identificación de los responsables de este hecho. Una vez más se registran incidentes de violencia en la entidad, en esta ocasión en el municipio de Hidalgo, Nuevo León con la muerte de esta persona de 38 años de edad tras ser blanco de un ataque a balazos en el interior de su domicilio. Luis Carlos. Gracias por ver el video.